Ahora vas y me dejas al compás de desamor Con el alma entreabierta y entre maremotos de dolor Ahora vas y me dejas por los laberintos del rencor Y si me condenas a una libertad sin ti donde ya no hay consuelo Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin ti Y si te vas, que alguien se apiade de ti que los tormentos Vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir Tanta paz te lleve como calma me deja hacer Ahora vas y me dejas con ese compás del desamor Que dará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin ti Y si te vas, que alguien se apiade de ti que los tormentos Vivan y dejen vivir Solo me queda pedir perdón al sol por haberme dado la espalda Por haberme dado la espalda Preso de mi madrugada Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin ti Y si te vas, que alguien se apiade de ti que los tormentos Vivan y dejen vivir Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin ti Y si te vas, que alguien se apiade de mí que los tormentos Vivan y dejen vivir 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 Y tanta paz te lleve como un calma me dejaste Al flanco de María Al flanco de María Al flanco de María Rosana mía Al flanco de María Al flanco de María Si tú te vas, que alguien se apiade de mí y de mí Tanta paz te lleve como un calma me dejaste Al flanco de María Al flanco de María Como un calma me dejaste Como un calma me dejaste Al flanco de María Gracias.